Estamos de regreso y en la línea telefónica ya se encuentra Belém García, ella es la investigadora, integrante de la organización Causa Común, investigadora de una publicación que llamaron la Galería del Horror porque encontraron que hay 2.124 atrocidades cometidas en sólo seis meses, en sólo seis meses, en el primer semestre del año, 2.124 atrocidades como profanación de cadáveres, masacres, actos de tortura, descuartizamientos y calcinaciones, eso es lo que estamos viviendo en México. Belém García, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti que nos tomas la llamada, ya nada más con el nombre, la Galería del Horror, esto pues yo lo llegué a ver en una feria, cuando hay feria pues ahí está la Casa del Terror, la Galería del Horror, el Museo de la Tortura, pero este es el mundo real, Belém, ¿qué es lo que encontraron ustedes? Sí, exactamente, encontramos que en México todos los días están cometiendo atrocidades, y por atrocidades, como lo mencionaste, profanación de cadáveres, calcinaciones, torturas, en específico en el primer semestre encontré 272 notas sobre hechos que podrían ser catalogados como atrocidades. ¿De qué estamos hablando, Belém García? Que el crimen, la violencia se ha transformado, digo porque pues normalmente la nota policíaca habla de un ejecutado, un asesinado, un atropellado, pero ya cuando hablamos por ejemplo de profanación de cadáveres, cuando hablamos de actos de tortura, de descuartizamientos, es que los niveles de violencia ya adquirieron otra dimensión, hay una transformación en la psique del criminal o del delincuente. Lamentablemente esta es la primera vez que se hace un estudio sobre atrocidades en México, entonces no podemos comparar la realización del estudio, solamente por el momento podemos hablar de 2020, pero sí podemos decir que 2020 tiene un nivel terrible de atrocidades, este debería ser cero, si tenemos 2124 atrocidades, deberían haber cero. Debería de haber cero, sí, y esto va a servir, Belém García, este es el piso para comenzar a hacer una medición de cómo se está transformando la manera en que actúa el crimen organizado o la sociedad. Sí, exactamente, este es el inicio, apenas empezamos este año, llevamos 6 meses, pero sí planeamos continuarlo en el futuro y precisamente también para analizar los cambios a lo largo del tiempo, ver si hay variaciones, si se incrementa o no. Se va a acompañar con algún estudio, no sé si es psíquico, un estudio en el que se pueda analizar la mente o el comportamiento de estos grupos de la delincuencia organizada o simple y sencillamente es un una data de lo que de los niveles de atrocidad. Por el momento solo nos estamos concentrando en hacer el conteo, sin embargo, si no descartamos hacer estudios ya más centrados después, posteriormente en la cuestión sociológica o psicológica que genera esto. Aprovecho la pregunta para hacer un paréntesis, o sea, detectamos la atrocidad, la atrocidad no depende meramente de grupos organizados, detectamos también casos atroces dentro de familias o comunidades. Cuando hablas de actos atroces entre comunidades o familias, por ejemplo, ¿qué casos son los que se detectaron en estas notas policiacas? Tenemos el caso también de tortura o de asesinato de menores. Un ejemplo que tendría en el semestre encontramos el caso de un niño en Matamoros que fue asesinado por sus propios padres y hermanos porque consideraban que el niño, y fue asesinado a golpes, amarrado, torturado, porque consideraban que el niño tenía el diablo. Es un ejemplo, también el caso que decíamos ayer de otra niña que presuntamente fue asesinada, se cree que estaba igual el asesinato relacionado con una pugna de terrenos entre familiares. Entonces no necesariamente son ya grupos o más ya carteles. Sí, porque por ejemplo el descuartizamiento es muy común en, por ejemplo, esto lo inició el grupo de los Zetas, que querían mandar un mensaje fuerte y sembrar terror y les cortan la cabeza, les cortan los, bueno, descuartizan pues los cuerpos, pero cuando hablamos de la propia sociedad, de una familia, de una comunidad, es más grave todavía el problema. Sí, exactamente, porque entonces nos muestra que la violencia no solamente depende a un grupo y entonces que tiene causas más complejas, ¿no? Y que se refleja de forma más compleja y de alguna forma que es algo más difícil de resolver. O sea, ya la delincuencia permeó en todas las esferas. La delincuencia permeó en todas las esferas. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la familia que mata al niño a golpes, pues no es delincuencia. Digo, es un acto delictivo, pero no es un grupo organizado. Es a lo que me refiero. Sí, o sea, sería la violencia ya permeó en todas las esferas, sería una mejor forma de decirlo. ¿Cómo pudiera este documento, Belén García, que me parece que es muy importante porque esto refleja la descomposición de la sociedad, cómo pudiera servir este documento para que fuéramos modificando o mutando el comportamiento del ser humano de nuestra comunidad? ¿De qué manera pudiéramos irlo a compasando? Bien lo dices. Primero, es un registro. Tal vez se pueda llegar a hacer un estudio. ¿De qué nos pudiera servir? Entregárselo a algunas autoridades, a los responsables de la política para que contribuyan, o a las asociaciones de padres de familia, o a las propias iglesias que también constriñen la manera de actuar y de pensar de la sociedad. ¿Cuál pudiera ser el beneficio de que a futuro se pudiera servir como una palanca de cambio? Este precisamente es un documento que tiene el valor de que muestra también las historias más allá de los números. Una crítica que estamos haciendo es toda esta forma de sólo mostrar las cifras y no ir más allá. Entonces, el documento más allá de los números está acompañado de las más de 1.200 historias detrás de estos números. Y en ese sentido, pues también planeamos que la gente se conmueva más allá de las cifras. Cada cifra tiene un rostro. Y eso es lo que también planeamos ver. La otra cosa que también pedimos a través de esto es exactamente, dado que damos las historias y dado que también damos los lugares, que la gente se acerque para que vea también qué es lo que ha sucedido y también que la gente exija que vea esas historias para exigir que haya investigaciones, porque muchos de estos casos siguen de completa infinidad. Entonces, es pedir también que la gente se acerque a sus autoridades, que exija que se resuelvan con investigaciones sólidas estos casos y también continúe pidiendo mejoras para las policías y las fiscalías locales. Y también es un llamado de atención en general a las autoridades porque lamentablemente no hay ningún registro. Bueno, esto es una forma también de decir, necesitamos también cifras y cifras sobre este fenómeno en específico. No hay cifras sobre calcinamientos, no hay cifras sobre descuartizamientos. Necesitamos que nuestras autoridades también empiecen a hacer este conteo porque solamente igual contando y midiendo vamos a poder detectar problemas y empezar a hacer políticas para resolverlo. Sí, es verdad, Belém García. El Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública normalmente, bueno, no normal, cada mes registra o concentra las cifras de los delitos que se cometen en los diferentes estados y han ido modificando el registro. Por ejemplo, el feminicidio, que ya es un delito muy específico, te da un dato de que el homicidio fue de una mujer. Ahora tal vez lo que tendríamos que hacer es que en ese registro hubiera un subregistro y, por ejemplo, si hay un homicidio doloso, nos diga fue homicidio doloso pero fue calcinado, fue mutilado, si hubo una profanación. O sea, se ir desagregando datos para que se haga ese árbol, que se vaya abriendo la información y que podamos ir dándonos cuenta de cómo vamos moviendo, cómo vamos incrementando la violencia en la comunidad. Tal vez este documento pudiera servir como piso para que en lo futuro se hicieran esos cambios a los registros. Exactamente, eso es lo que tenemos también pensado. Exactamente, porque como usted bien lo mencionó, Secretaría de Ejecutivo solo brinda a veces, en el caso específico de asesinatos, pues los asesinatos, homicidio doloso, alguna modalidad con arma de fuego o arma blanca, pero no vemos algo más allá. Entonces, cae lo mismo un acto ya de una ejecución a través de un balazo a un caso ya que implica un mayor daño al cuerpo de un descuartizamiento. Necesitamos también diferenciar esto porque son diferentes casos. Entonces, sí, hacia allá iría. Es parte de lo que están haciendo ustedes en la organización Causa en Común y que las autoridades deben de tomar en cuenta. Y para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, pueden ingresar a la página de Causa en Común. Nosotros ya lo publicamos, pero también pueden verlo en la página de Causa en Común para que, como bien lo dices, Belén García, vean el rostro. Es que se trata de ver el rostro de cada familia y de cada comunidad para que impulse a las autoridades a investigar y para que nos demos cuenta que necesitamos ser diferentes y no caer en esos excesos de violencia. Este documento es muy importante. Quiero felicitarlos, Belén García. Ustedes en la organización Causa en Común tienen información muy importante que nosotros constantemente estamos difundiendo porque queremos contribuir precisamente a que lleguemos a una sociedad donde la violencia, sé que no va a acabar, pero que la violencia pueda ser la menor y menos, como ahora lo llaman ustedes, con esta galería del horror, con estas atrocidades que se están cometiendo. Sí, pues justamente también eso es lo fundamental, no normalizarlo y tratar de hacer un cambio. Y de verdad, muchísimas gracias también por todo el apoyo en la difusión. Al contrario, Belén García, eres muy gentil en tomarnos la llamada, platicarnos sobre este documento y pues te mandamos un abrazo, un saludo y una felicitación a la organización. Muchas gracias. Gracias. Gracias.